¿Y bien? ¿Te gustó el detallito? No entendí. Ah, te explico rápidamente. Mira, once personas te dieron una rosa roja cada una y yo te di la duodécima. ¿Y por qué no la diste todas juntas, mejor? Lindo gesto, Bernardo. Hasta yo me enamoré. Parece que Macarena no ha quedado tan entusiasmada. No, pero si me encantó la sorpresa, solo que me costó, me costó entender. Sí, mi hermanita es así, un poquito lentita. Tu comentario está fuera de lugar. Tranquila, estoy acostumbrada a los desplantes de tu marido. Ay, ¿por qué eres así, Macarena? Es solo una broma. Bueno, muy lindo. Tengo que trabajar. Si quieres te llamo y paso a recogerte. Dale. Bueno, yo también me voy a tener que ir yendo. Un gusto verte. Sí, tengo cosas que hacer. Bueno, nos vemos. Chao. Pobre, se frustró porque Macarena no entendió el detalle. Pero, ¿por qué mi hermana es así? Es el mejor pretendiente que le he conocido en años. Quizá está tan acostumbrada al maltrato que le das que cuando la tratan bien se desconciende. Ay, por favor, no me vengas con esa psicología barata. Tú no. Entonces, digamos que le pareció desubicado que venga Bernardo a darle rosas a su centro de trabajo, ¿no? ¿Eso te parece más convincente? ¿Por qué las mujeres son tan complicadas? Ay, no sé. A ver, si en vez del joven Cristóbal fuera usted, si fuera una mujer, ¿cómo se sentiría que lo estén besa y besa? Bueno, no lo había pensado así. Tienes razón. ¡Qué horror! ¡Pobre mi hermano! ¡Vamos a rescatarlo! ¿A dónde van estos dos, Pihuito? No tengo cargada la batería del chinchilejo, si no les podrías piar desde el aire, ya vuelta. Voy a tener que seguirles. Ya sé que no estás de acuerdo con que le siga a Pihuito. Pero eso es lo que tengo que hacer. ¡Señora! ¡Señora, por favor! ¡Es la séptima vez que viene! ¡Pihuito! ¡Pero es que ya! ¡O sea, no entiendo! Señora, señora, ¿no es un poquito grande para un chupetín? Ay, viejo es el mar y todavía se muepe. Venga, venga. Así que viniste con la Yuli a rescatar a tu hermano. Sí, Yuli estaba preocupada. ¿Yuli estaba preocupada? O sea, eso de que te estén dando besos extraños está feo, ¿no? ¿Quieres ir a buscarlos? No, 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 Gilberto. Yo me voy a mi casa nomás. Gracias. Otra vez la Yuli confundiendo su lugar. Felizmente salió toda esa vaina. Oye, gracias porque me salvaron de esa señora. Joven Cristóbal, ¿no cree que debería dejar ese trabajo? Me pagan bien. ¿Pero no le molesta que gente extraña lo esté besuqueando? Sabía dónde me estaba metiendo y aún así acepté. Me parece tan feo que se hicieran cola para besuquearlo. Ni siquiera le dan un hito. Se aprovechaban de usted. Me parece o a ti te molesta más que a mí. ¿Qué? No, no, lo digo por los microbios, por la viruela del mono. ¿Qué tal si lo contagian y todos nos contagiamos al final? La viruela del mono. Sí, además, ¿qué pasa si se acostumbra a la plata fácil? ¿Dónde quedan sus metas? ¿Metas qué metas, Yuli? A mí me gusta el fútbol, pero vocación como vocación... Yo nunca he sentido nada como lo que siente mi hermana por la cocina. Algo habrá. Bueno, ya me quiero arrancar toda esta vaina. Claro, vaya nomás. Ya, bueno. Igual... Gracias, Yuli. ¿Por qué me meto en cosas que no me llaman? Yuli, escuché voces. ¿Estabas con alguien? ¿Te gusta el piquinique y flaca? Está bien. ¿De quién fue la idea? Mía. Entonces, ¿cómo no le iba a gustar? ¿Eres rápida? Sí, claro. No me gustan los lugares públicos. ¿Y esto qué es? ¿Un club privado? Me refería a que no me gusta estar en lugares donde me pueda encontrar con mis amigos. ¿Por qué? ¿Te avergüenzas de mí? No, al contrario, me avergüenzo de mí. ¿Me sirve más? ¿Más café? Un poco más, porque me gusta bastante. ¿Saben lo que nos faltan los piquiniques de las comiquitas? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Comiqués? Comiquitas. ¿Qué son? En los dibujos animados. ¡Ay, ya! ¿Saben lo que nunca falta? ¿Qué cosa? Hormigas. Y miren, están por todos lados. ¡Uy, sí, Franco! ¡Ay, Dios! Ahora que me acuerdo, me sé un chiste buenísimo. ¿Qué le dijo la hormiga a la computadora? ¿Qué le dijo? Ay, por favor, no le dijo nada porque las hormigas no hablan. Así, ya, vámonos de acá, por favor. Antes de que estos bichos nos coman. Ayúdame, que esta falda me enredo. Escúchame, ¿qué le dijo la hormiga a la computadora? Eres un mate de risa. Y qué bueno ver tú tan contento otra vez. Sí, ¿qué? ¿Qué? Traición. Esa es traición. Por eso el Pepe me preguntaba tanto si la surimar me interesaba ya vuelta. Te juro que escuché voces. Pensé que estabas con alguien. ¿Te ha parecido, tía? Yulisita, ¿ya se fue el Cristóbal? Perdón, ¿Cristóbal Montalbán estuvo aquí? Sí, un ratito nomás. Yulisita lo tuvo que esconder de los reclamos besucones de las señoras de por acá. Perdón, ¿por qué las señoras de por acá tendrían que estar besando al muchacho? Es que el joven Cristóbal es un chupete. ¿Perdón? Bueno, sí, es verdad. Yulisita, me voy un ratito al baño. ¿Me miras la bodeguita? Sí, don Gilberto. Ya, gracias. ¿Qué pasó, Yulis? ¿No me vas a explicar? ¿Por qué me mentiste? Después te explico, tía. No, no, no. Me vas a explicar en este momento. Pero es que si te digo va a sonar mal. Bueno, inténtalo. Es que el joven Cristóbal está de impulsador en una marca de chupetines. Y, bueno, las chicas que le da el chupetín se sobrepasan y le quieren dar un montón de besos. Ah, bueno. ¿Pero que eso te afecte en algo? No, nada. Solo quiero ser eso que tú siempre dices, simpática. ¿Empática? Sí. Bueno, ya. Pues es un trabajo. No será el mejor de los trabajos, pero él aceptó, ¿no? Sí, tía. Además ya está grandecito para defenderse solo. Sí. ¿O te preocupa mucho? No, 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 no. Para nada. Yuli, me estás preocupando. No, tía, de verdadcito. Voy a ir a ver la bodeguita. Ya vuelvo. ¿Cómo pudieron hacerme eso? El Pepe será mi amigo. Y el Titos, ahí apañándole, saliendo en parejita con su pajarona, ¿dí? Tengo el corazón destrozado. ¡Pasa! ¿Vas para el restaurante? Sí, en un rato. Vamos juntos. Ok. ¿Se los halló? ¿De quién? ¿Del joven Cris? ¿Cómo se le ocurre? Me pareció. Te da tanta rabia que lo besen, que no se me ocurre otra cosa. No, no, no es eso, señorita. Le decía, lo que pasa es que las chicas se aprovechan de él y lo besan de más. Y él no puede decir nada porque está trabajando. ¿Pasa algo? No, nada. ¿Todo bien con Remo? Sí, normal. Qué pena que no conociste a su prima. ¿La de Londres? Sí, qué pena. Bueno, la que quiere contigo es Cata. Alesia, no hay forma. Cata es un chicle. Si me la chapo, no me la voy a poder quitar de encima. No quiero un chape, quiero algo serio. Peor todavía, no hay forma. ¿Te gusta alguien? No, ¿por qué? No sé, es que tú siempre andas rodeado de varias chicas y ahora te veo tranqui. No tengo tiempo, no tengo plata, trabajo como mozo en un restaurante y ahora soy anfitrión de chupetes. ¿No te acuerdas? Ya renuncia, ese trabajo es malazo. Aunque el disfraz te queda bien. Gracias. Bueno, me voy a delisar. Dale. Chao. Señora, señora, ¿no es un poquito grande para un chupetín? Ay, viejo es el mar y todavía se mueve. No puedo dejar de pensarte Venga, venga. Lo que pude encontrarte Una vez más te lo pido Y ¡Es un poquito grande para un chupetín! ¡Gracias!